¡Suscríbete al canal! 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 solamente a mí por ser youtuber sino a muchas personas que realmente le piden oportunidades al juego y el juego siempre trata de darle una buena oportunidad de regalar cosas en los vídeos que suben también hacer concursos y todo eso sea el juego realmente es un magnífico proyecto que de verdad tiene bastante tiempo trayéndole cosas positivas a todos y cada uno de nosotros yo desde que comencé al principio no pensaba que va a llegar tan lejos con este proyecto pero como ven hemos subido dos canales y realmente ha salido todo bien y éste ya tenemos 14 mil y algo de suscriptores cosas muy 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 buenas y siempre hemos mantenido subiendo este contenido porque me encanta este contenido es uno de los primeros que subí a youtube y aún va a seguir estando en mi canal siempre porque aunque suba otros juegos como estoy haciendo hoy diga pero realmente lo estoy haciendo porque muchos de ustedes me lo piden y siempre me ha gustado subir contenidos que ustedes me piden para hacer un balance porque prácticamente a veces un solo juego no es algo muy bueno pero gente lo más importante de todo es agradecerle a cada uno de ustedes también por dar el apoyo a lo que es el canal todo este tiempo estando con nosotros hay personas que me escriben que tiene desde que comenzó el juego con nosotros en youtube y es algo bastante genial pero nada feliz cumpleaños lo que es el juego ya van tres años algo bastante increíble esperemos que siga haciendo un proyecto que avance muchos años más y que nos siga trayendo contenido cada día mejor y más emocionante entonces gente esperemos que le ha gustado el vídeo y esperemos que se suscriban activa la campanita porque voy a tratar de subir más contenido lo más pronto posible aunque ya aquí en mi país ya la cuarentena se está terminando pero lo más importante es que nos mantengamos subiendo contenidos entonces gente gracias a todos y nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima